Cada día más yo siento más poder Aunque rukwa wey yabil Aunque rukwa la pobreza Kenki gotik Ya está la avanza hermanos Owa anamaktak procesos Owa anamaktak yabil Owa anamaktak problemas Gloria a Dios, aleluya Vamos por un musical pueblo de Dios Ay, zapirnalaba, achu chanim, te calanope Ojo, al cutrico, un ministerio la katat u chanim I shok, i shok, i shok, i shok, i shok Porque katkosanik Ya lavo Dios Si a libertad, si a libertad, si a libertad Cada día más Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Chachaboc, 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 chachaboc Yo siento más poder Yo siento más poder Que daría Yo siento más poder Y cuando la bahía Una bahía Una bahía Una bahía canta Yo siento más poder Yo siento más poder Cha chaula, cha chaula, cha chaula Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Cha chaula, cha chaula, cha chaula Cha chaula, cha chaula ¡Ay poder, vete costes! ¡Ay poder, vete costes! ¡Ay poder, vete costes! Ay, la babacía, la babacía Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Cada día más Yo siento más poder 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 Yo siento más poder, yo siento más poder, yo siento más poder, yo siento más poder. Cada día más. Yo siento más poder, yo siento más poder, yo siento más poder. Hay poder, pentecostés, hay poder, pentecostés, hay poder, pentecostés, sí. Ay poder, vete a costes Ay poder, vete a costes Cada día más Yo siento más poder, yo siento más poder Yo siento más poder Cada día más Un reba más Revivir y callar Un reba más Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Un reba más Oh Chachaboc 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 Yo puedo administrar Un persona con Dios como para mí ¡Gracias! 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 Jesús y en las nubes iglesia levantar